¿Qué te pasó? A ver, ¿qué? Mira, y sabe que tú no le vayas a hacer... ¡Alonso! ¡Me mojó el Alonso! ¡El Vicente me mojó! No, no tiene nada, güey, ya. No puede llorar sin de mojo. Chiquito. Ya, todo mojado. ¿No ve que se cae? ¡No! A él no le tiró. No tire más. Chiquito va a tener que... Si no quiere que lo ensucien, va a tener que correrse esta área. Esta es la área de... ¡Ah, mamá! ¡Me mojaron! Alguien me tiró el pelo. Alguien me tiró el pelo. Me mojaron el Vicente. ¡Me mojó! ¡Mamá! ¡No! Te estoy grabando, ¿oh? Te estoy grabando. Te voy a acusar. No, no tiene agua. No tiene agua. Si tiras y después... Agáchate, Anto. Agáchate. Te está yendo la tierra para tú. No, no, no le tiró el pelo. ¡Gracias!